Me gusta pasar el tiempo contigo, aunque sea a través de una pantalla Cuando en la distancia es nuestro enemigo, se vuelve más fuerte lo que nos ata Y quiero saber, mucho más, mucho más de ti, a dónde nos llevará ese riesgo Si tan solo me dejas saber lo que soy pa' ti, y déjate ver Que tan solo nos sobra un instante, sé muy bien que te han dañado antes Pero lo dejo todo por ti Y no sé si son tus ojos que me atrapan, pero tienes algo dulce que me mata Amargo como el café que me levanta, da solo lo necesario pa' que lata Y no sé si son tus ojos que me atrapan, pero tienes algo dulce que me mata Amargo como el café que me levanta, da solo lo necesario pa' que lata Y tenían razón, pero el instinto me falló un instante Y quería soltarte y decir que no Cuando estaba a punto de rendirme, tú me miraste y todo cambió No sé si podré bajarte la luna o difícilmente bajarte el sol Pero una cosa si yo te prometo, es que a la noche darte calor Si tú no estás siento que me falta el aire No puedo respirar, solo contigo quiero ese último baile Y quiero saber mucho más, mucho más de ti A dónde nos llevará ese río Si tan solo me dejas saber lo que soy pa' ti Y déjate ver que tan solo nos sobra un instante Sé muy bien que te han dañado antes Pero lo dejo todo por ti Y no sé si son tus ojos que me atrapan, pero tienes algo dulce que me mata Amargo como el café que me levanta, da solo lo necesario pa' que lata Y no sé si son tus ojos que me atrapan, pero tienes algo dulce que me mata Amargo como el café que me levanta, da solo lo necesario pa' que lata Y me gusta pasar el tiempo contigo, aunque sea a través de una pantalla